Bueno amigos, esto es una pequeña mirada a la sala de prensa. Y en cuanto a proyectos hay aquí cubriendo, está Global Teixeira con Michael Bisping. El nuevo campeón ligero pesado. Aquí tenemos a Rose Namajunas. Una entrevista con la gente de la UPC. Una entrevista con Rose Namajunas. Y ahora aquí están. El campeón Kamaru Osman. Listo para ser entrevistado. Aquí tenemos a Global Teixeira. Feliz de su triunfo. Sobre Jan Blachowicz. Michael Bisping trabajando para la televisión. VT de Inglaterra. Ahí está Kamaru. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto funciona muy fácil. La UPC siempre hace dos pesajes. Un pesaje oficial que es el que viene ahora. Esto va a continuar. Vamos con esto. Y después viene el pesaje oficial que viene por la noche. Este es el pesaje oficial, después viene el ceremonial. Voy a poner más fotos del pesaje. Un pesaje oficial que viene por Ode Osborne. Vamos a poner más fotos del pesaje. Former world title challenger The 5th ranked lightweight in the world Competing live on pay per view tomorrow night Iron Michael Chandler 1.55.2 Official weight 1.55.2 For Michael Chandler 1.55.2 For Michael Chandler 1.55.3 For Michael Chandler 2.55.3 1.55.3 1.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 3.55.3 1.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 2.55.3 digamos que oficial, este es el pesaje de verdad, después viene un pesaje ceremonial que es para la prensa, para una foto, para otro cara a cara, para vender más la pelea, pero este es el pesaje que realmente dice cómo están todo el mundo, hasta ahora la mayoría de los guerreros han dado el peso sin problema ninguno, Sean Willie tuvo una pequeña bobería ahí, pero ya todo está bien, así que eso es lo que está pasando señores, aquí están, como ven a mis espaldas que él estaba poniendo, ahí tienen el campeón Kamaru Osman, porque son entrevistas oficiales que hace la UFC, y todo esto es lo que se pasa mañana en la televisión, cuando estén ocurriendo las peleas, estas son las entrevistas que ellos hacen, Kamaru con cara de pocos amigos, porque debe estar ya cansado, tanto recorte, tanto hablar con COVID, así que este, para que vean un poquito cómo funciona aquí todo esto, la sala de prensa, todo el mundo aquí en la UFC, ya vemos un más, un abrazo.